Este hotel elegante se encuentra cerca del Palacio de Sobrellano, frente a la Universidad Pontificia. Está rodeado de hermosos jardines y ofrece piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Todas las habitaciones del Comillas disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado con secador de pelo. La bonita localidad de Comillas está a 5 minutos a pie y la playa San Martín, a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.